No sabes cuánto te agradezco que te hayas dado cuenta a tiempo de las verdaderas intenciones de esas escarriadas. Nada, nada, no tiene importancia. Sí, sí que la tiene. Has demostrado ser una empleada cabal. Es que de verdad no me puedo creer que sean mujeres. ¿Pero qué dice esa cosa? Luisita. A ver, lo que quiere decir Luisita es que no entendemos por qué si vosotras habéis padecido lo mismo que denuncian las feministas, no las dejáis reunirse en el hotel. Claro, ¿por qué os da tanto miedo que digan en voz alta lo que pensamos todas? Señoritas, a mí no me habléis en ese tono. Doña Ascensión, se equivoca si se piensa que con mojigatería va a detener esta revolución. Luisa, para. Os daréis cuenta que si sois un poco listas, podréis manejar a vuestros maridos desde casa, que es donde tienen que estar las mujeres. Por favor. ¿Verdad, Manolita? Bueno, yo no pienso exactamente eso, doña Ascensión. A mí me parece que los hombres y que las mujeres tengan los mismos derechos es lo suyo. ¿Estás de acuerdo con las proclamas de esas incautas? Pues yo solo digo que Franco acaba de morir y que es mejor no montar esos jaleos por las calles. ¿Sabes por qué dicen eso, Mónica? Porque ellas son de la generación del miedo, la generación de la cobardía. Lo que hay que oír. Mamá, siento decirte que estas jornadas se van a celebrar sí o sí, aunque nos tengamos que reunir en un banco en el retiro. ¿Sí? Y yo pienso apoyarla. Vámonos, que he tenido una idea. Vámonos. Mónica. Mónica. Se... ¡Mónica! ¿Lo has visto? Qué difícil es ser madre en estos tiempos. Bueno, a la que se eche el novio las meterán en cintura y se acabará el salrampión. No sé, doña Ascensión. Yo creo que los tiempos están cambiando y la verdad que me parece bien. Pero no me gustaría que ellas pagaran el pato. Lo estás diciendo en serio, ¿no? Sí. Sí, sí, es mi humilde opinión. Y ahora, si no le importa, tengo que hacer un recado de un demisor. Adiós.